Hola que tal, nosotras somos Reina de Spring y quiero agradecer a Crazy Cow Store por estas lindas botas que nos han traído para lucirlo en cada uno de nuestros eventos, están realmente espectaculares, super cómodas y super sexy, así que muchas gracias Crazy Cow Store por estas hermosas botas y si ustedes también quieren comprarse una botas así tan bonita y a un buen precio, la voy a jugar en sus redes sociales como Crazy Cow Store